¡Suscríbete al canal! 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 espacial, o sea, que no sea total, que sea gradual, básicamente. O que sea reversible. Gradual. Bien, nos hace dedito para arriba. Puede ser reversible. No es on-off, es gradual y en este proceso le pusieron en la lenta inmediatamente. Oye, compuchemos un poco porque te acuerdas cuando en ese concierto, cuando vino la última vez Luis Miguel a Santiago, tiene un tema como con el lado que le da a la cámara, ¿te acuerdas? Y además tiene unos monitores abajo en el escenario y él se mira todo el tiempo. Se mira, se mira, se mira el perfil, solo da el perfil derecho. Acuérdate. Porque yo trataba de verlo, eligiendo, a ver qué era lo que le pasaba. Yo lo entiendo. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¿Ustedes se acuerdan cuando vino a Festival de Viña? Ajá. Y, bueno, supuestamente hay una persona que está en el switch, mirando para que el cámara no le enfoque la parte donde él no quiere. ¡Ándale! Eso es. Entonces, claro, los planos tienen que ser a como él los pide. Exactamente. Bueno, ahí el director de cámara debe estar ahí. Claro, entonces, él le prohíbe tajantemente. Y si lo hacen, le cortan el... Claro, y para que la gente sepa, estos grandes artistas como Chayane, Manuel, el mismo, bueno, Manuel yo lo amo, pero Luis Miguel, Arjona, tienen un equipo técnico que hace que se cumpla exactamente lo que ellos quieren y a veces son más exigentes que el propio artista. Canción favorita de Luis Miguel, la incondicional. ¡Esa, esa, esa! Era justo porque... Vamos a decir, la incondicional, que es una maravilla. Y, hay que recorrer... Es que cuando se cortaba la chasca, ¿no? Claro. Ahí era cuando tenía calúa el chiquillo. Y cuando se dejaba, tenía pelo también. Esa fue otra cosa que vimos. Este es de la época de los videoclips que eran verdaderos cortometrajes. Duraba 12 minutos la incondicional. Toda la historia de la niña y todo. Era bien larga, bien larga. Si usted se acuerda de esto y le trae recuerdos, mándenos un tuit con el hashtag ArribaElAnimoEVP, arrobaMujeresLaRed, para que comentemos y se nos caiga el carnet en conjunto. Claro. Bueno, y sigue escuchándolo por los CDs viejos, porque de eso poco y nada, de ahora en adelante. En el cassette. Oye, esa niña, ustedes ven ahí, en la imagen, fue una de las primeras cololas que tuvo Luis Miguel, que estuvo completamente enamorada del sol de... Sí, uuuh. O sea, es muy el estilo... ¿Quién? No, nada, digamos que se involucra con las parejas con las cuales trabaja, digamos. O sea, tiene un mundo, digamos, ¿no? De los mismos creadores de... Benjamín Vicoñe, papita. Se va a decir, no tiene que decirlo para no ser. Él, supuestamente, veía al casting, elegía a la... Quiero estar con esta chiquilla, quiero que ella me acompañe. Y la verdad es que siempre elige a la mujer rubia, más espamparante. Eso suele pasar. Lo conocen muchos artistas que terminan pololeando o teniendo algo con la modelo de... Que eligen en el casting, que obviamente es la que más les gusta, pues obvio. Bueno, de los creadores de Me gustan las chicas con las que trabajo, está Luis Miguel y también está Benjamín Vicoñe. Y nos vamos a ir a ese tema. ¿Qué ha pasado en esa historia telesérica? La verdad es que esta es una teleserie venezolana, chiquilla. Porque cada día se van subiendo nuevos elementos que hacen de esto realmente impactante. Ahora se supo, supuestamente, que Benjamín Vicoñe habría estado con otras chiquillas. Acá sale, mira. Supuestamente es una argentina bastante espectacular que tiene 23 años y que le dicen la china. La china. Eugenia Suárez se llama Antonella. Sí, acá dice, mira. Aseguran que Vicoñe tuvo un nuevo romance en paralelo a terapia. Digamos, esto sería ahora. Ahora, ahora. Ahora ya. Bueno, eso es lo que dicen. ¿Comenzó la terapia? Habría arrendado avión para una cita, dicen medios argentinos. China Suárez, ¿quién es? China Suárez es una modelo bastante extravagante, muy llamativa, muy de estilo Pampita cuando estaba en sus comienzos. Esto, como le decía, tiene 23 años y la verdad que es la ex de David Bisbal. David Bisbal. Que lo dio con ella durante mucho tiempo. Estuvo muy enamorado de esta chiquilla. Oye, y David Bisbal la conoció en un videoclip de David Bisbal y se enamoró de ella. De los creadores. Ay, no para más, no para más. Sí. Y la verdad que, claro, esto comenzó supuestamente como una bola de nieve y se la han achacado. Ver, es varias niñas a Benjamín Vicuña y esta es la última. Una niña realmente espectacular, que es muy conocida por ser tan llamativa, tan sensual y ella posa para muchas veces. ¿Y llamativa en el buen sentido de la palabra o escandalosa? No, 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 en el sentido de que es muy guapa, de que es muy regia, es casi la medida perfecta, un rostro realmente angelical. Y la verdad que eso llama la atención, que supuestamente Benjamín Vicuña la habría subido a su ayón privado. Es ella. Ella es la guapa. Oye, pero te voy a decir que, pero Pampita es más estupenda. Es que son diferentes, yo creo que, claro, ella es como más el tipo clarito. La otra es la más trigueñita. La más trigueña, pero no. Oye, Vicuña y Suárez fueron fotografiados juntos en el festival al que asistieron. Ellos realizaron una película, al parecer, juntos y fueron a Mar del Plata, cuando se hablaba de que ella estaba, Pampita, estaba en su casa, después de las escuchas. Fue simultáneo a eso, cuando él estaba en Mar del Plata, decían vacacionando, pero en realidad estaba en esto del festival de cine. Porque la promoción es la que hacer tú. Si tú haces la película y eres protagonista, tienes que ir, no te puedes esconder, digamos, sobre todo momento. Ahora, ¿y cuándo comenzaron esa terapia? Si hasta la semana pasada él supuestamente estaba en Mar del Plata. Mar del Plata. Sí, que también digo. Lo que pasa es que todo esto del escándalo, la separación, comienza hace unos tres meses atrás, ¿cierto? Y ahora que haya explotado hace muy poco, pero la verdad que la terapia había comenzado cerca de un mes aproximadamente, tengo entendido, para poder salvar la relación. Quien más quiere que se salve este romance es Pampita, quien está más dañada, dolida, herida, con supuestamente estas infidelidades que se hablan de Benjamín Vicuña hacia ella. Porque no solamente, chiquilla, se habla de una niña que le puso el gorro a la Pampita, sino de varias. O sea, el que le puso el gorro fue él. Fue él. Qué nervio. Oye, acá dice, pese a su corta edad, 23 años, ella actúa en una película que se llama Absurda. ¿La han visto? No, no la he visto. Bueno, y dice que también ha sido vinculada a Ignacio Viale, que es hermano de Juana. O sea, puede que nada que ver con Vicuña, los vieron juntos y ya, pum, son parecidos. ¿Por qué le crees que Pampita se queda así en la casa llorando amargamente, esperando a que vuelvan? A uno le pasa eso, pues se queda tranochada, pero sola en casa viendo películas. Pensando, ¿qué está haciendo? Pero quiero contar algo, porque fíjense que Pampita reapareció este fin de semana, nada menos que en un hipódromo de Palermo, un exclusivo sector de Argentina. Ahora es ludópata. Acompañada de muchas chiquillas, en una fiesta muy elegante, muy privada, apareció con un vestido transparente negro, de seda, y la verdad es que llamó la atención. No se refirió, obviamente, a esta separación con Meján y Vicuña, pero ella reapareció. Ahí está, mira. Ahí está, la primera salida de Pampita Arduaín para olvidar el dolor, dice La Nación. Oye, entonces, ¿salió en compañía de sus amigas o algo así? Sí, porque es un clásico refugio de nosotras cuando queremos empezar a olvidar, cuando queremos darle vuelta a la página. Las amigas están allí justo para eso, para contenerte, para acompañarte, para criticarte. No, mentira, entre todas lo critican a él. Claro, pero es difícil, perdón, perdigo, es un buen paso que da Pampita. Muchas mujeres no saldrían ni a la esquina, no quisieran ni siquiera arreglarse un poco, porque están sumergidas tanto en la pena y en la rabia, y además en la exposición pública. Porque una cosa es tener pena y separarse, y otra es que todos sepan que tienes pena y que te pusieron los cuerdos. Pero será de corazón lo que habrá hecho Pampita, o lo habrá hecho en cierta medida para acallar a los medios, para que digan, no, la verdad es que Pampita está mejor, está sonriente, se está superando esta crisis. Yo creo que las mujeres nunca hacen una cosa por una causa, multicausal, o sea, multipropósito. Uno dice, primero voy a estar bien, y luego voy a demostrar que en el fondo quizás es un poco un tapabocas para la gente, lo que dices tú, es muy cierto, o sea, de perogrullo, obviamente, para que la gente vea que estoy bien, estoy superando esto y no soy la víctima, pobrecita que estoy. Además que tenemos que también tener en cuenta que estamos desfasados en los tiempos de ello, nosotros nos estamos enterando hace poco de todo lo que ha venido pasando, pero ellos ya lo vienen viviendo desde hace tiempo, entonces, claro, ahora uno diría, oye, Pampita, como que raro que sale a, tienes un cacho aquí raro, Antón. Chuta, a ver. Ahí arriba, arriba, ahí. Ese de ahí. Uno diría, uno diría, Pampita. Mientras no sean cachos de que me engañen, ¿eh? Pampita seguramente está deprimida todavía, pero no, capaz ella está en la fase de recuperación y en la etapa de volver a reencontrarse con los amigos y salir y dar la cara. Ella subió unas fotos con una amiga que se llama Barbie, una muy cercana, una mejor amiga de Pampita, y mientras Pampita estaba carreteando hoy en Palermo, en esta ciudad tan elegante de Buenos Aires, ¿sabes qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Estaba dando declaraciones con Mirta Legrán, contando su verdad a esta entrevistadora tan conocida, tan importante en Argentina. Que es la abuela de Juana Vial. Todo calza, todo familiar. Y la verdad que ahí él le contó varias cosas que habría sido una traición, estos audios que se infiltraron por parte de los empleados que grabaron cuando Pampita lo estaba echando en cierta media a la foca. Oye, le estaba preguntando a Mirta, porque todo esto es bien loco, porque es un círculo social, un círculo televisivo social. Y familiar. ¿Cómo accedes? Entonces, claramente, Benjamín Bituña ya ha accedido a este círculo, que está, qué sé yo, Susana Jiménez, está Gonzalo, Juana, todo como un círculo bien hermético, donde comentaban, entre otras cosas, que ellos tenían, ellos se conocen, Mirta, con Benjamín, pero más allá de la pantalla, sino que tiene que ver, han pasado año nuevo juntos, etcétera. O sea, hay un vínculo y hay un cariño también con respecto a la entrevista que ocurrió. Oye, esta fotografía, Lucho, es de Pampita. En esa fiesta del hipódromo, con las amigas. Yo decía que se veía espectacular. Mira, el vestido es un vestido transparente de seda, que supuestamente está valuado con dos millones de pesos, y era transparente, digamos, que la forma de la seda daba la forma de un polivirí. A mí. Eso es lo que... Era abordado. Era abordado. ¿Era un evento o era una fiesta? Era un evento muy elegante, que fue invitada a Pampita y tenía la opción de ir o no ir. No estaba obligada, pero ella fue con sus amigas. Ustedes pueden ver que se vea rey, que espectacular, porque la verdad es que ella, ya lo sé, con esa tristeza en los ojos que muchas veces tratan de ocultar a las mujeres, porque dicen que después de una pena de amor, salen como, se chasconean, se pintan más, se tratan de cuidar un poquito más. Ahí está Pampita. Que parece que es más cool ser la brava que ser la víctima. La víctima, claro. Siempre como que, yo digo, ella es claramente la víctima, digamos, de esta situación mediática también, no solamente con respecto al amoroso, pero siempre es mejor ser la fuerte y no la más débil. La más fuerte, como decía Stringberg. Claro, al final dependerá del carácter de cada quien y de cómo cada uno maneja sus sentimientos. Hay gente que lo dice todo, se lo cuenta a los amigos, necesita como esa retroalimentación para sentirse más fuerte. Hay gente que prefiere aguantarlo, callarlo, como comérsela sola, como dicen por ahí, y después cuando te recuperes y estás un poco más fuerte y menos vulnerable, sales entonces del público. O sales a dar un poco la cara y acompañarte de las amigas, que es tremendamente importante, Lucho. Y dicen que después de una separación como que las mujeres tratan de deberse más minas de lo que son, de llamar más la atención, de producirse más, de buscar un poco ese ego que tenía un poco perdido, ¿cierto? Trae una ruptura tan potente como el que tuvo Pampita. Existe una gran diferencia entre hombre y mujer. El hombre cree que soluciona el problema mucho más rápido, pero a la larga deja la cola igual. O sea, siempre va a haber esta resaca que no logra solucionar. La mujer quizás se demora más, pero lo soluciona más definitivamente, más de verdad. Yo creo que no pasa por ser guapa, porque yo no estoy de acuerdo con esos artículos que decían, oye, si a Pampita le embarren, ¿qué queda para nosotros? No todo pasa por el físico, por el cuerpo, por el look, por la cara. Yo creo que tiene que ver con una guapa... Perdón, con una cosa... Perdón, 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 me niego así. Tiene que ver con una cosa mucho más interna, más profunda. No tiene que ver que te embarren por ser fea. O sea, a las mujeres más guapas de hecho las engañan. Y eso es inentendible. Ponerse guapa o no ponerse guapa tiene que ver en realidad con volver a quererse a sí misma y dejar un poquitito de lado la relación y enfocarse en uno. Y en ese momento uno empieza a encontrarse realmente. Yo no sé en qué etapa estará Pampita, porque es muy reciente. Yo no creo que ya la solucionó. Está en el primer peldaño para transformarse en una mujer mucho más feliz, creo yo. Pero eso es lo que está en la atención también. Yo no sé, fíjate. Es que creo que si ya dio ese paso como de salir, de verse estupenda, de estar como relacionada con gente que te quiere, de tomarte el tiempo de producirte, de ponerte ese vestido transparente, de decir aquí estoy, aquí estoy bien parada. A mí me da la sensación y de pura guata que ya pasó probablemente ese primer peldaño. Ya salió de la casa, ya no está metida lloriqueando en la cama con la persiana abajo porque no quiere ni que le entre la luz, no quiere verse en el espejo. No, ya esa etapa como que se pasa y uno se libera. Perdón. Yo tengo entendido que hasta el día de hoy Pampita se pregunta qué fue lo que ella hizo mal y eso es lo que le pregunta a Benjamín Vicuña en estos años que se filtraron porque decía qué pasó, qué hice. Supuestamente decía que hacían el amor tres veces a la semana, eran una pareja que estaban súper compenetradas, una chica linda, le daban el amor. Entonces, ¿qué pasó? Dedicada. ¿Por qué? Porque supuestamente la aburrió Benjamín Vicuña si estaban súper bien ellos. Claro. Oye, el otro día, ayer estaba viendo América, el canal América. Muy buen canal, por lo menos. En mi señal de cable, en mi televisión. Bueno, estaba... Y pagaste el cable, al fin. Lo pagué, lo pagué. Estaban dando todavía este tema, este tema todavía... No, ahí está empezando. Esto no para, no para, no para. Y estaban haciendo un recuento. Es muy probable que Pampita ya esté en una fase que nosotros pensamos que no es la que creemos. Porque estamos hablando de Macedo, del año 2010, donde sí hubo una pelea con Isabel Macedo, en Punta del Este. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? Sí. Y desde ese momento quizás ella ya perdió la inocencia, por decirlo así. No es que ahora recién se dio cuenta. Entonces quizás ya está en un pie que ya lo tiene un poco más masticado. Exactamente. Lo tiene un poco más asumido. Y está viendo qué armas o qué herramientas usar para poder salir a flote. La herramienta de él claramente es un clavo. Sabemos cuál es esa de él. Sabemos la herramienta, sí. El clavo que saca otro clavo y al parecer han sido varios, según lo que nos estás contando. Claro, pero justo cuando supuestamente estaban en esta terapia de poder separar en forma amigable, por así decirlo. Ustedes se acuerdan que ella se fue a Miami. Tú sigue, sigue. Y es que cuando ella se fue a Miami, él supuestamente la aburrió nuevamente a Pampita. Y eso es lo que decía, pero ¿quién le hace esto? ¿Quién le hace sufrir? Oiga, el Luchito está impresionado con el nivel técnico de Mujeres Primero. Oye, ¿tú tienes Facebook? Tengo Facebook, claro. ¿Y tú tienes Facebook? Sí, el que sí tiene Facebook es Pancho. Y todos los comentarios hacia la gente tan cariñosos que les hace a nuestras amigas, nuestras colegas. En general, uno puede identificar, este es el nuevo Rayos X, el identificador de personalidades, el nuevo ADN, para saber efectivamente cómo te comportas en Facebook. Y yo, yo te diré cómo eres. Vamos a la siguiente nota. En verdad lo hago porque me divierte, porque me aburro de ver siempre mi misma foto. WhatsApp, que es algo que ocupo todos los días y acá, rato 24-7. Si hay X, me preocupo un poquito más de cambiar la foto. Ya, en esta foto me veo mejor, la subo. En esta foto me veo mejor, entonces la vuelvo a cambiar. ¿Cada cuánto tiempo cambias tu foto de perfil en las redes sociales? ¿Significará algo el modificarla tan seguido? Dime cómo eres en Facebook y te diré cómo eres. En verdad lo hago porque me divierte, porque me aburro de ver siempre mi misma foto, porque de repente saco una y me parece que es más bonita. Porque me hago un cambio de pelo y quiero actualizarla con lo que soy hoy en día. Si eres de las personas que revisan y actualizan mucho su perfil, ten cuidado. Eso quiere decir que eres narcisista y que sientes admiración excesiva por ti misma. Pero ojo, que esto es una máscara para disimular la baja autoestima. O sea, yo por lo menos mi foto no la cambio hace años o hace un año más o menos. E igual soy insegura. Solo muestras tu cara sonriendo, entonces puede que seas sincera, segura y no tengas miedo a las críticas. Si fundes tu imagen con el paisaje es que no eres nada egocéntrica. Creo que una tiene mucho tiempo, dos se sacan muchas fotos, pero me gusta. Me gusta porque lo que no me gusta es la gente que tiene una foto de perfil como hace cinco años. Yo por ejemplo una vez salí con un señor y el señor tenía una foto como de hace diez años atrás. Yo le decía, oye ya pero estoy mucho más canoso, tenés que cambiar la foto, yo encuentro. Pero los que más me gustan son esos que un día tienen el cuadrado negro. ¿Has puesto en tu perfil imágenes de personajes o cosas? Puede que sea porque no quieres mostrar tu verdadera identidad y te dejas llevar fácilmente por la opinión de los otros. O en WhatsApp, que es algo que ocupo todos los días y acá rato 24-7. Si hay que hice me preocupo un poquito más de cambiar la foto, pero no por gusto de alguien, sino que porque se me antojó nomás ir actualizándola. Si eres de las que muestras su espalda, puede que seas una persona que pasó o está pasando por una situación muy dolorosa. ¿Te gustan las fotos posando con amigos o te muestras siempre en fiestas? Si ese es tu perfil, significa que intentas demostrar que tienes una vida social muy activa. O si sales con tu pareja, demostrar que no estás sola. Me hace sentido perfectamente. Yo creo que el hecho de estar cambiando la foto tiene que ver precisamente con, ya en esta foto me veo mejor, la subo. En esta foto me veo mejor, entonces la vuelvo a cambiar. Porque obviamente es lo que esperas que el resto vea de ti. Las fotos de perfil yo creo que lo que buscan es mostrar el cómo estás o el cómo quieres que te vean. Si pones frases en tu imagen de perfil, es porque quieres que te vean más por tu interior que por tu apariencia física. ¿Y tú? ¿Qué foto tienes puesta ahora en tus redes sociales? Janine, ¿se sienten identificados con alguno de estos? Lo de los palos es rarísimo. Rarísimo, ¿quién pone las fotos en la espalda en el perfil? Nadie. En general, en términos generales, uno usa la mejor foto que encuentre, según el criterio de uno, que tenga dentro de su álbum de fotos para poner el perfil. Ah, con esta mata. Pero, ¿la foto donde mejor te veas o la foto que te recuerde, yo qué sé, un buen momento, una buena experiencia? Porque yo voy poniendo fotos como de playa. De playa o de nieve, que son los lugares donde me divierto. No pondría una foto. Nadie pone una foto como en el trabajo. No pondría una foto donde te veas bien, donde te veas bonita, que refleje un poco, que digan, oye, que te veas bonita. Hay muchas chicas que utilizan estas cosas de sí, mira, para poder filtrar la foto, para verse más bonita. Y chicos también, déjame decirte. Claro. ¿Qué foto tienes en tu perfil? Tengo una foto sacándome como... Ay, muéstrala. Ah, sacándome. Como una selfie. Ah, ya, como una selfie. Y la foto de portada es donde estoy en mi casa, en Pichilemú, que es un caballo. ¡Ay, mi casa es Pichilemú! Sí, 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 sí. Están estando, no en serio. ¿No estoy invitado? ¿Están invitados? ¿Cuaguito también, no? Al estilo que me lo haga, amiga. ¿Cuaguito también estoy invitado? Ah, ¿en caballo, en Pichilemú? En caballo, pues ahí salgo con la casa a fondo, ahí como viendo. ¿Y qué le gustan las fotos para presumir? Ah, estuve en no sé qué, playa, no sé qué. A mí me gusta como que salir bien, salir bien. Salir bien, sí, claro. Ay, no, a mí me gusta recordar dónde estaba, ¿viste? Eso, como un buen momento, si la pasé bien, si me divertí, esa es como la foto... A mí lo que más me gusta es recordar, pero recordar buenos talentos. Por ejemplo, como el caso de Augusto Schuster, que apareció nuevamente en este programa, Tu cara me suena, en Argentina, y se lució. ¿Con quién se lució, Luchito Sandoval, Augusto Schuster? Esta vez, Santodela, y ustedes que están en su casa, la verdad es que si no lo han visto, va a quedar con la boca abierta. Porque este chiquillo, que tiene 23 años, realmente la está rompiendo. Quiere ver qué está pasando con Augusto Schuster vía el siguiente reporte. Así es. ¡Pren! Lo sé. Sí, soy enamoradizo, sí. Ese que estás viendo ahí no es Freddie Mercury. Es nada más y nada menos que Augusto Schuster, el actor y galán chileno del momento. Con solo 23 años, Augusto Schuster se ha convertido en uno de los actores y cantantes más populares. Pero su éxito no solo lo vive en Chile, sino que también arrasa en Argentina. En el país vecino lo consideran una verdadera estrella. Es que en el programa Trasandino, Tu Cara Me Suena, han sabido valorar todo el talento que derrocha. Conocimos a este joven galán cuando participó de la serie Mango. Ahí supimos que además de actuar, Augusto tenía una fuerte inclinación por la música. Y es que dicen que las heridas del alma se pasan cantando. Aunque Augusto tiene hermosos recuerdos de su infancia, hay un hecho que lo marcó para el resto de su vida. Mi papá falleció cuando yo era chico y creo que ese fue uno de los momentos más tristes. A pesar del fallecimiento de su padre cuando él era muy pequeño, Augusto era un niño muy feliz y travieso. Y la verdad es que no ha cambiado mucho. La manda un saludo muy grande a todas las chusteneras que me están viendo. Les mando un beso gigante y les quiero mucho. Besitos. Augusto lleva ocho años en la televisión y con el paso del tiempo se ha transformado en todo un galán. Aunque él no se lo crea. Lo de galán es una etiqueta y yo me lo tomo con mucha calma. Yo creo que la gente también me ha visto crecer desde que soy chiquitito hasta ahora. Y igual voy a seguir creciendo, voy a seguir cambiando mi imagen inevitablemente. Y la genética sí que lo favoreció, porque ni siquiera va al gimnasio para mantener su cuerpo. Solo a veces juega básquetbol o fútbol con sus amigos. Bueno, lo importante es que la evolución de Augusto ha quedado muy bien plasmada. Y con tanta belleza, obvio que le va bien con las mujeres. Una de las relaciones más bulladas que ha tenido fue con la actriz argentina Barbie Vélez. Se conocieron trabajando en la serie Somos Familia. Según cuentan sus cercanos, Cupido los habría flechado casi de inmediato. Para que el destino cobre más fuerza. A ver si coincidimos de nuevo. También iba la relación que incluso habrían querido casarse y tener hijos. Pero algo sucedió que de manera inesperada todo se acabó. Los rumores hablaban de que Augusto podría haberle sido infiel a Barbie con Mariana de Girolamo. A quien también conoció grabando una teleserie. Augusto y Mariana desmintieron que entre ellas hubiese pasado algo. Y según el galán, desde su término con Bárbara, que está soltero. Pero últimamente lo han vinculado a la modelo Kika Silva. De hecho, en agosto los pillamos asistiendo juntos a un evento. De Augusto que dice, se quedó en la casa como, ay bueno, te echo de menos. No, ahí está, ahí está. Lo hemos dicho varias veces ya, somos súper amigos y no. Es que se ven bien, eso es lo que pasa, que uno no quiere creerles porque se ven bien. Están todos empujando para que suceda. El romance entre ellos no se ha confirmado, pero lo que Augusto sí reconoció es que el amor es uno de sus pasatiempos favoritos. Sí, soy enamoradizo, sí. ¿No lo tratas de reprimir? No, para nada. Desde el niño que Augusto mostró sus capacidades artísticas y gracias a su trabajo, y por qué no decirlo, a lo guapo que es, ha logrado transformarse en el artista del momento. ¡Ah, qué tremendo! ¡Qué tremendo talento! Tanto así que ha traspasado la frontera y se ha transformado en uno de los talentos, esperemos que no se repita la historia como decía Benjamín Vicuña. Oye, es cierto que hablando de Benjamín Vicuña y de Augusto, ¿tienen el mismo manager? Tienen el mismo manager y fíjense que Jorge Hernández y durante los últimos meses Augusto Schuster ha estado entre Santiago de Chile y Los Ángeles, California, tratando de lanzar esta producción discográfica que tiene preparada para el 2016. Una producción que mezcla bachata, mezcla art of pop, art of dance, una apuesta bastante diferente que va a hacer Augusto Schuster, así que está muy contento con este disco nuevo. Llore, llore se llama. Me llama la atención que a él lo tratan como de, no envejecer, sino de caracterizarlo como más adulto, más hombre, porque ciertamente tiene cara de niño. Es niño, pero a mí lo que realmente me sorprende, al margen de la caracterización que puede hacer en su vida normal, porque él también es como viejo chico, quiere ser más grande de lo que es, claramente. Pero hacer la imitación de una de las voces que ya desapareció, más impresionantes, líricas y fabulosas del mundo, que es la voz de Freddie Mercury, hacerlo de esa manera, yo quiero realizarlo. Ay, veámoslo. Ya, veámoslo. Estupendo. ¡Aplausos! No se queda como escuchando. El registro era increíble. Es difícil y es que no se le vayan los gallos. Porque es una canción que tiene como tantos tonos, altos y bajos. Es muy bueno. ¿Estaba tocando piano de verdad? ¿Se la estaba tocando o era como parte de la puesta en escena? No, no creo que es todo. ¿No? Oye, porque si estaba tocando el piano, me sacó el sombrero. El sostén, la brava, el zapato. ¿Veis a preguntar al hermana? ¿A quién? Al manager. A la hermana. Ah, a la hermana. Preguntemos a Chica. ¿Qué cabeza es? Es una gente integral, ¿eh? Y canta bien, baila bien. No lo viste bailando. No lo viste bailando. No lo viste bailando. No lo viste bailando. Baila como los dos. Ah, bueno, claro. Ahí sí, es cierto, es cierto, es cierto. Pero ciertamente, es que claro, si eres actor y además canta, tienes todos los elementos para hacer un performance, una puesta en escena con todos los elementos. Un verdadero artista. Es bien, bien íntegro, completo. Estupendo. Hoy le estoy preguntando a la más guapo. O sea, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Le estoy preguntando a Consuelo Schuster, que es la hermana. Ajá. La hermana que también es cantante. Que hizo la obertura o apertura, no sé. Después le diré. El teloneo de Katy Perry también. Depende de qué o, pero no. Se viene muy linda ella. Es preciosa. Y obertura, después del teloneo, de lo que fue el show de Katy Perry, y todo Augusto Schuster también. O sea, se codean con los grandes y también con sus hijos de un cantante. El papá de ellos es cantante folclórico. O sea, tiene las venas, la sangre y la música. Oye, yo les quiero preguntar acerca de una especie de encuesta flash. Ya, a ver. ¿Cuál de todas las presentaciones de Augusto Schuster en este programa, a tu cara me suena, les ha impactado más? A mí personalmente me gustó mucho y me impactó la de Michael Jackson. Pero no solamente era el tono de voz de Michael Jackson, el paso que también hacía en el escenario era realmente impactante. El paso de la luna. Porque baila realmente como los dioses, Augusto Schuster, con ese pasito para atrás. ¿Qué? Que un rato más, ¿no? Claro. Le sacamos la sopa y le cargamos la vida. Y la verdad que eso, eso me llamó la atención. Porque la verdad, bueno, Gustavo Cerati también ha sido muy buena la presentación. A mí me encantó Adele, fíjate. Adele. Me encantó porque más allá de que no le llegara exactamente el tono, encuentro que es de un riesgo absoluto y tremendamente valorable, digamos. Caracterizar a una mujer y caracterizar a una mujer como Adele con esa voz, con esa fuerza, con esa garra que tiene. Yo creo que hay que tenerla así para... Oye, ¿te acuerdas que hizo a Bruno Mars? Tenemos a Adele. Pero vamos a verlo. Ay, veamos. Por fin, mi favorito. Me encantó, Augusto Telos. Te lo veo. Mira, 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 mira eso. Oye, camina igual. Estudian mucho para poder llegar al personaje. Impresionante. Son horas de maquillaje, de producción, ¿cierto? Seguidas de... Se demoró en... Se parecen a los que digo, pero bueno. Perfecto. Claro, empezó como lento. Es que es voz de mujer y la voz operática que tiene además. Sí, me pareció a la Adele. Eso, y tiene que ver también, Lucho, con ese estudio del artista, de la presentación. Porque, claro, estamos viendo en el recuadro de abajo, y lo ven los televidentes al mismo tiempo que ocurre la presentación, y claramente hay un trabajo y un manejo de la... Mira la mano, cómo la mueve. Dejenita. Las formas en las que inclina la cabeza para un lado y para el otro. Incluso, parecerá estúpido, pero incluso la velocidad como del parpadeo. Todo. Todo. Tiene que estudiarlo todo. O sea, con el estudio de la kinética del personaje. Cómo se mueve, cómo desde el parpadeo hasta la caminata. Y eso hace que su estudio, y también no solo su estudio de actuación, sino que también su... Su talento. Su training en la cancha, el oficio. El oficio se ve ahí reflejado. A mí me impresiona eso. Porque además tienes que estar pendiente de que te salga bien la voz. Claro, que no te desafines, que no se le vayan los altos y los bajos. Estás separado. No va que la voz, el cuerpo, es como... Un todo. Estás poseído. Poseído. Poseído por el porceláneo. Es impresionante. Eso tiene que ver con los grandes actores. En el fondo tú pierdes, dejas de ser tú y empiezas a ser otro. Claro. A mí me encantó eso. Yo creo que lejos el que más me gusta, a pesar de que no es la mejor canción de las que él ha interpretado. A mí me gustó Bruno Mars, también era. Bruno Mars. Ay, buenísimo Bruno Mars. Tenemos ese, Bruno Mars. Es buenísimo. Yo creo que lo hizo, no refrescar la memoria, no sé lo que son, un poco a buenísimo. Además que Bruno Mars, con Bruno Mars se parecen un poco. Sí. Tienen algo. Tienen un cierto parecido. Ser un más morenito, pero no. Los dos bailan, ¿cierto? Sí, 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 sí. Y Gustavo Celaya también te gustó. También. También tenía mucho miedo porque tú sabes que en Argentina lo adoran. ¿De qué? Y la verdad es que... ¿De quién? Tenemos el video de Bruno Mars. De Bruno Mars. Lo adoran, claro, claro. Parece muy popero, popero, popero. Mira, 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 mira. Es la herencia natural de Baikel. Exactamente. Mira, notas los pasos de baile que... Notas los dientes, ¿eh? Notas los dientes. El peinado. El jopo, ¿eh? Aunque Bruno Mars no es tan agraciado, se ve más encachado a gusto. Perdón. Sí, tolado. Cuidado con Bruno Mars, ¿eh? Pero si es la verdad. Bruno Mars está lentado. Ay, lo debieron haber puesto un poco más moreno, Augusto. Sí. ¿Cierto? Sí. Un poquitito más de Betún. Más que lo Baikel. Sí, sí, sí. Baikel Jackson, joven. Ah, antes. Claro. Pero claro, todo es dentro de la misma línea. Música media negra, really bad blues, pop, así como medio funk. Buenísimo igual. Bueno, el nivel de producción de los programas argentinos tiene... Es notable. Claro, o sea, la chaqueta es la chaqueta del video, el peinado es el peinado que usa en el video, o sea, no es como, oye, ponte una cosita más o menos por aquí, por allá. Podría haber que lo encontrábamos la chaqueta maleciana. Claro, a la que te criaste. No. No, en serio. Oye, y el corazón de Augusto Schuster, porque últimamente, lo último que al menos yo supe era su amistad cercana, que mucha gente no cree en ese tipo de amistad con la modelo Kika Silva. Estupenda, regia, maravillosa. Pero esto de que fuesen tan amigas, de que van a los eventos juntos, de que se acompañan, de que se ayudan, no sé, es raro. Es raro, pero según lo que dice Augusto Schuster en la última entrevista, es que él está completamente solo. Recordemos que, bueno, ha tenido romance bastante tormentoso, por ejemplo, con Bárbara Vélez, una argentina que estuvo muy enamorada de él, incluso le pidió matrimonio a esta chiquilla en Argentina. Mientras lo vemos interpretar a Michael Jackson. Oye, estoy hablando con la hermana de Augusto Schuster. Entonces le pregunté, porque nosotros somos viejas copuchentas, le pregunté si Augusto Schuster efectivamente tocaba piano o no, y me dice que no tocaba piano, que no toca piano. Que no toca el piano en el otro video. Pero es un hombre que aprende rápido. Ah, bueno. Ok, entonces era parte de la interpretación en el foco. Pero la guitarra sí que la toca. Y toca cuerpos de guitarra, parece, ¿ah? Oye, estamos viendo a Augusto Schuster interpretando a Michael Jackson. La verdad, ya con una impronta, con una estampa maravillosa, destacable y notable. Ha sido comentario obligado en la prensa trasandina el talento y el aplomo con el que se presenta sobre el escenario. Porque claro, canta bien, baila bien, actúa bien. Es bien terminadito. Es bien terminadito, bien encachadito. Tiene todas las características para triunfar en la televisión. Muy bien, le damos tremendo aplauso a Luis Sandoval. Gracias, Luis Sandoval. El salvatorio de la red. Al parecer de la red. Le damos un besito a Guaguito que nos está viendo en este momento. Que nos vemos lindas de rojo. Y que cómo nos pusimos de acuerdo con ti, Miguel. Ven guapísimas. Eso nos pasa. Gracias a Luis. Y tú sabes, siempre recuerda, el pañuelo viene a cirulado, ¿no? Perfecto. Gracias, Luis. Un beso, nos vemos. Oye, te despedimos porque llegó el momento de recibir a nuestro ginecólogo de cabecera. Así que un aplauso para nuestro doc, Juan Enrique Chualdo. El Benjamín Vicuña de las pabellones, por decirlo así. No, nunca tan infiel. El Eduardo Fuentes de la ginecología. ¿Le gusta eso, eh? Nos gusta. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿A ti no te está gustando? Yo creo que él ya es más famoso que Eduardo Fuentes. ¿No te lo han dicho? ¿No te lo han dicho? ¿Ustedes? Solo... ¿Ustedes, la ciega? Yo me estoy convenciendo. Tenemos trinitos en el ojo. Y sin empezar, tenitos de repente y la otra vez. Pero bueno, no vamos a hablar de trinitos. Muy bien, gracias. ¿Qué te parece, Manabel? Cansado, pero bien. Estupendo. Bueno, vamos a partir entonces de inmediato. Por favor. ¿Le parece? Vamos a conversar acerca de la criopreservación de óvulos. Gran tema. Gran tema. Seguramente ustedes, amigas, las que no han podido quedar embarazadas, las que de repente tienen algún tipo de miedo porque están ya alcanzando cierta edad y el asunto se complica. Sí. De repente, esta es una opción. ¿De qué se trata la criopreservación? Mi opinión es que hay dos revoluciones importantes de la vida de las mujeres. La primera fue la anticoncepción, que permitió controlar cuándo tener guagua. Ok. La vitrificación de ovocitos permite posponer tener guaguas hasta edades más avanzadas. Según progresa la edad de la mujer, tiene menos posibilidades de quedar embarazadas. Eso todos lo sabemos. Ok. No es lo mismo a los 20, que a los 25, que a los 30. ¿Por qué? Porque las mujeres nacen con los ovocitos en los ovarios. No aumenta la cantidad con el tiempo como los espermatozoides. ¿Nacen contados? Nacen con un millón de ovocitos y se van perdiendo constantemente. Tome anticonceptivos, de pecho, tenga lactancia, tenga o no tenga reglas, se van perdiendo. ¿Se van perdiendo a una tasa de cuánto? Más o menos. ¿Como la neurona? Entre los 20, los 30, los 40 años. Qué buena pregunta. De acuerdo a la proporción de ovocitos que quedan en los ovarios. Por eso la mayor pérdida es entre los 2 y los 4 años. La mayor pérdida de ovocitos es cuando no están ovulando. Y eso es súper difícil que entiendan las pacientes porque muchas creen que si tomo anticonceptivos y no ovulo, voy a posponer este proceso biológico. Claro, lo voy guardando. Es igual que el impuesto. Se pierden, se pierden, hay que pagar impuesto y pagar impuesto. Es la ley de la vida. Doctor, ¿hay mujeres que nacen con mayor cantidad que otras o mejor calidad que otras? Son súper buenas sus preguntas y la verdad es que no sabemos... Es que nosotros somos así, tú sabes cómo soy. No hay evidencia científica para responderlo. Hay mujeres que tienen menopausia y precoces, hemos hablado de eso antes, a los 43 años ya no tienen ovocitos. No sabemos si es porque nacen con menos cantidad o los pierden en forma más acelerada. Lo que sí sabemos es que fumar acelera la pérdida de ovocitos. Y lo otro que me dijeron ustedes es la calidad. Claro. La calidad del ovocito, como está detenido a lo largo de los años, acumula errores. El ovocito es una célula increíble. Desde el punto de vista biológico, es un ovocito que de repente se fecunda y se transforma en una guagua. O sea, ese cambio genético... No, es una locura, doctor. Es una locura. Es una cuestión loca, loca. O sea, una célula que se puede transformar en millones de otros tipos de células. Un ser humano. Claro. Un ser humano. Impresional. Bueno, usted lo está viviendo constantemente. O sea, un ovocito que se transformó en una guagua. Eso es increíble. Por lo tanto, acumula muchos errores. Esos errores se expresan porque no fecundan, no implantan, abortan o tienen bebés con malformaciones. Claro. Por lo tanto, un ovocito de 37, 39 años es de mucho mejor calidad y mucho menos riesgoso para la mujer que uno de 43 o 44 años. Ya. Y en qué, a qué edad tenemos un ovocito con la menor cantidad de errores posible. El mejorcito posible. El mejorcito. O para criopreservar a esa edad. Lo mejor es, mientras más joven, mejor. Es una respuesta de una idiota, pero es mejor... Pero no de 15, digamos. Doctor, usted jamás va a dar una respuesta idiota. No, no, pero perdóneme, deje, contigo. Es mejor congelar a los 20 que a los 30. Ok. Es mejor congelar a los 30 que a los 40. Ok. Es decir, mientras antes tomen la decisión de congelar ovocitos, mejor va a ser el pronóstico de cuando los descongele. Es decir, nuestra experiencia en la clínica era que la mitad de las mujeres que congeló ovocitos se embarazó. Ah. Pero eran mujeres que congelaron a los 39 y se transfirieron a los 41. A los 41 la posibilidad de embarazo espontánea es re baja. No es cero, es baja. Ah, o sea, estoy... ¿Qué? Podría sentirme privilegiada. Absolutamente. De que te embarazaste espontáneamente. Harto que practique. No crean que la cuestión fue Espíritu Santo. O sea, practicamos. Entonces la congelación de ovocitos permite tener el pronóstico con la edad cronológica de 41, tener un pronóstico de 37, 36 años que es excelente. Doctor, ¿existe algún estudio como para prevenir, digamos, para ser más precavido? Es decir, cuando recién la mujer tiene la primera menarca, la niña, la madre llevara a su hija a hacerle un estudio de óvulos, por decirlo así, para prevenir esto y decir, ¿sabes qué? Mira, sabemos cómo vienen los tiempos. Tú quizás, al igual que yo, hija mía, te quieres desarrollar laboralmente, profesionalmente, veamos la posibilidad de estudiar tus óvulos y ver la posibilidad de congelarlos a esta edad. Es mejor, cuando tomen la decisión, congelar los óvulos. Inmediatamente. Inmediatamente, apenas tomen la decisión. ¿Un óvulo de 16 años son los más óptimos quizás? No necesariamente, entre los 20 y los 30 probablemente son los más óptimos. Perfecto. Por lo tanto, la mujer que, por razones legítimas, quiera posponer su maternidad, es súper buena idea que congele óvulos, porque con eso detiene el proceso de acumulación de errores de ositos. Eso es la otra revolución. Y no solo decide con los anticonceptivos cuándo tener guagua, sino que puede mejorar el pronóstico de su embarazo teniendo a los 40 años un pronóstico de una mujer de 35. Doctor, ¿y cuánto tiempo puede durar congelado esos ositos? Todo lo que quiera. 5, 10, 15, 20 años. Ese no es problema. Y la congelación, la temperatura, ¿no le hace daño? ¿No hay algún tipo de mutación o de daño al lavaste genética? Nuevamente, una pregunta excelente. La evidencia científica demuestra que no. El pronóstico de las guaguas de bolsitos vitrificados congelados es igual a las guaguas frescas, o sea, transparadas. A las guaguas frescas. A las salidas del horno. A las salidas del horno recién o a las guaguas por no tratamiento de reproducción asistida. Es lo mismo. Es lo mismo. Y doctor, ¿y cómo se hace esto? Como para entenderlo desde nuestra hereda, digamos, de la incultura. Estaba hablando con un caleno experto en esto. ¿Cómo se hace la recolección de los óvulos en la mujer? Todos los meses las mujeres ovulan un huevito. Ya. Ese huevito es uno que parte creciendo en una cohorte de varios cientos, pero solamente se selecciona uno. Nosotros con hormonas subcutáneas lo que hacemos es, en vez de ovular uno, ovular diez, quince. Es un proceso que dura el mismo proceso de la ovulación, es decir, catorce días más o menos. Cuando está lista la paciente, cuando los ovocitos están grandes, uno induce la ovulación con otra hormona, que es subcutánea. Y entre las 35 y 37 horas post-inducción de ovulación, la paciente es llevada a pabellón con anestesia, pero no anestesia general, sino que algo que las duerme les quita el dolor, uno punciona los ovarios. ¿Por dónde? Por una ecografía transvaginal. Transvaginal. La misma ecografía transvaginal tiene una guía para una aguja. Con esa aguja yo perforo la vagina y llego a los ovarios que están justo encima de la vagina. Por lo tanto, el trayecto que corre la aguja dentro del abdomen es medio centímetro. Esto se elige, uno puede escoger, este me parece como, esto va a sonar medio burdo, pero como uno elige una manzana que está más roja, uno elige el óvulo que está mejor presentado. Uno recolecta todos los óvulos que pueda. Ahí se lo pasa la embrióloga, que con una lupa determina cuáles son los óvulos que respondieron a las hormonas y son fecundables. Cuáles son las manzanas maduras. Las más rojitas. ¿Y qué se puede ver a ese nivel? ¿Se puede ver movilidad, forma? ¿Qué se puede ver del óvulo? Antes de que ocurrió un proceso biológico que se llama meiosis, es decir, se ve una célula y otra célula chiquitita al lado. Y esas células son guardadas. Hay veces que los ovocitos no responden a las hormonas, por lo tanto queda un proceso adelantado, un proceso atrasado. Se guardan solamente aquellos que son fecundables. Y después de tres, cuatro años, cuando la paciente quiere ser mamá, se descongelan con una tasa sobrevida del 95%, se fecundan y se transfieren en embriólogos. Bueno, excelente tema de conversación y nos llama la atención. Y es la nueva revolución y, por supuesto, que queríamos conversarlo con usted. Pero ahora vamos a aprovecharnos de usted, señor de la clínica Monteblanco, porque Daniela nos tiene una pregunta a través de Twitter. Esto se llama Interconsulta en Mujeres Primero. A ver, es lo siguiente, Tomo pastillas sin regla desde los 17 por dolores horribles. Tengo ahora 23. ¿Es malo futuro? Saludos. Arriba el ánimo MP. ¿Cómo se llama? Alejandra. Daniela. Daniela, perdón, Daniela. Solamente Daniela. Daniela Alejandra. No, no hay ningún problema. De hecho, si uno piensa, nuestra especie está hecha para no tener reglas. ¿Qué quiero decir con esto? En la prehistoria, la mujer a los 15 años tenía una regla, se embarazaban, tenían un parto, tenían amenorrea por lactante, ansia, se embarazaban, así se sucedió a mí, de tener ocho guaguas o morirse en el cuarto. Y los esposos las engañaban, ¿eh? Once par, once par, perdón. El promedio de mujer, de guaguas por mujer, cuando no hay métodos anticonceptivos, es ocho, con dos abortos. Por lo tanto, no es anormal para nuestra especie no tener reglas. Nuestras generaciones, desde los baby boomers, son los primeros en tener tantas reglas. Por lo tanto, desde el punto de vista de especie, no es raro. Desde el punto de vista biológico y médico, no es raro. No se preocupe y es el lado de evitar el dolor con las reglas, que me imagino es espantoso. Sí, definitivamente espantoso. Doctor, le queremos agradecer y lo iremos a visitar a la clínica Monte Carlos para conocer todos los... Monte Blanco, mejor. Llegamos a Monte Blanco y después nos vamos a hablar. Para mantenernos al día de todos los avances y todo lo que podemos hacer con la criopresencia. ¡Bravo! Muchas gracias. Juan Enrique Suarze, nuestro médico ginecólogo de cabecera. Oiga, cálido, ¿sabes? Señor Juan Enrique Suarze, nuestro querido ginecólogo de cabecera, le da la mano, un beso puede ser también. Y entra Bárbara Canales, si usted está soltera, viuda, divorciada, no tenga problema porque el amor puede llegar a su puerta. Ahí puede tocar a su puerta y para eso está nuestra querida Barbarita que nos va a dar consejos. Querida mía, fluya. ¡Fluya! Oye, hoy día vamos a hacer un horóscopo súper distinto, súper especial. Oiga, estoy bronceada. ¿Sí? ¿Tú lo traes? Sí. ¿Estoy mucho? Para las solteras, para las que están en pareja y para las que están separadas o separándose. Para las que se quieren deshacer del pololo. Claro, las que están en este proceso, que sí, que no, que nos estamos separando, que viene, por dónde va. Nos guiamos por esta luna nueva que parte mañana, chiquilla. Perfecto. Ya, para empezar con nuestro horóscopo. Aries. Partamos con Aries al tiro. Atento a todas las Aries porque vamos con las Aries solteras. Atenta a las solteras porque la verdad que esta semana es una semana bastante directa. Ellas van a andar magnéticas, muy firmes de carácter, van a querer ahí mostrarse con su carácter fuerte. Magnética quiero decir que van a atraer. Sí que es una buena semana si usted anda buscando pareja. Es una buena semana para mostrarse en la vida social. Ok. Yo diría que esto de ser un poco tan directa que en el fondo nos hace con esta luna, hay que bajarle un poco la intensidad. Porque de repente eso asusta. Sí. Y ahí uno puede caer como en la exageración cuando quieres mostrarte mucho. Mucho. Y además mostrarte, salir a todas partes como con escote, con minifalda. Ahí hay que tener cuidado. Estaba viendo si papita era Aries, pero no, es Capricornio. Capricornio. Vámonos con las Aries comprometidas. Aquellas que están en pareja, aquellas que tienen una relación estable, aquellas que están supuestamente felices. Supuestamente. Supuestamente. Porque si no es feliz, no necesitan escuchar. Ya. Vamos con ellas porque la verdad es que esta luna, para las comprometidas, es una luna bastante insegura. A diferencia de las solteras, que se van a presentar muy magnéticas, muy seguras, muy directas, las comprometidas van a andar inseguras, muy volubles, a ratos agresivas, con sus comentarios agresivas de la forma en comunicación. Pero el detalle más grande es que van a andar celosillas. Así que Aries, atento con eso. Saque esa mala energía, saque esa inseguridad afuera y mantenga su relación lo más armónica posible. Y a veces no hay que hacerle caso a la guata, si está celosa por algo, buscar. Bueno, el instinto de la mujer siempre es bueno, siempre hay que hacerle caso, pero tampoco de repente se debe caer en este estado de inseguridad. No sé psicopatía. Yo creo que la diferencia en la madurez tiene que ver con cómo resuelve el problema. Claro. Perdón, eso quería decir. Sigamos con las mujeres separadas, aquellas que estamos pasando por un momento difícil, quizás no saben qué decisión tomar. Ellas, la verdad, es que van a andar bastante convencidas de lo que están sintiendo. O sea, estas Aries separadas están seguras de lo que quieren. Eso es súper importante. Un poco ansiosa y con muchas ganas de despertar a la vida social. Quieren abrir su mundo, tienen ganas de encontrarse con gente nueva, tienen ganas de relacionarse con personas distintas. Así que por lo tanto, bien. No hay angustia, no hay rollo, las decisiones están bien tomadas para las Aries separadas. Muy bien. Pero les voy a contar que les voy a redondear a estas tres, a las solteras, a las comprometidas y a las separadas, un amuleto del amor. ¿Cuál? Un buen amuleto del amor para todas, para todos los años que estén. Un amuleto, para pegarle. Ya, hombre y mujer, que es claro que esto es hombre y mujer, vamos a prender una vela roja, atento con eso, una velita roja, chiquitita, la que usted tenga en casa. La envuelve en miel, por favor, y le agrega clavos de olor. Usted se va a acordar de mí, que el amor va a llegar en forma más dulce, le vamos a bajar un poco la intensidad a estas Aries inseguras, a las muy directas, a las que están muy apasionadas. Y el clavo de olor va a traer armonía. Y si no, trae otro clavo. Si no, trae a otra persona, claro. Claro, sigamos con Tauro. Vámonos con Tauro, atento Tauro, porque las solteras Tauro entran en una etapa de sensualidad, contentas, alegres, positivas y creativas. Por lo tanto, si usted es un Tauro y está soltero, acuérdense de mí que esta es una buena semana para encontrar. Si tiene alguien en vista, empiece a mostrarse, porque la verdad... ¿Ves que ha hecho que de repente te gusta alguien que nunca lo habéis visto, pero lo veís bien, bien visto y es el amor de tu vida? Y te empiezan a pasar claro. Pasa en el trabajo, ponte tú con un vecino, con... yo qué sé. En cualquier ambiente. Con el señor que te afile el cuchillo. Bueno, lo importante es que las Tauro solteras van a andar contentas, sensuales, muy creativas. Por lo tanto, buena semana, apueste por encontrar. Vámonos con las comprometidas, con aquellas que ya están en una relación estable, enamoradas, casadas, pololeando, conviviendo, da lo mismo ya en una relación estable. La verdad es que hay harta confianza, están pasando por un minuto de tolerancia, cosa que a Tauro, recuerdenlo siempre, les cuesta. Tauro es un carácter fuerte, por lo tanto, esto de que estén tolerantes es bastante positivo, ¿ya? Y por eso está la confianza que se está generando. Porque generalmente son intolerantes. Son poco pacientes. Poco pacientes, que no es lo mismo que intolerantes. Que no es lo mismo. Es una manera bonita de decir que son insoportablemente intolerantes. Poco pacientes. Oye, y van a andar con ganas de enriquecer la relación. Así que la verdad es que todas las Tauros que están comprometidas se van a preocupar de que esta relación crezca, de que esta relación pase por un buen momento. Perfecto. La separada. Y la separada finalmente es Tauro. Vámonos con las separadas, aquellas que están en una relación difícil, aquellas que están pasando por un mal momento. La verdad es que sigue este mal momento porque aquí, en las Tauros separadas, hay un estado de inestabilidad, hay miedos, hay mucha inseguridad, hay angustia. La verdad es que yo siento que quizás esta decisión de separarse, o si ya se separó, no es una decisión que todavía está tan convencida, no lo está pasando bien, sí que hay que darle tiempo. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo porque la verdad... ¿Amuleto para los Tauro? Amuleto va a colocar usted en una copa de vidrio, atento con eso, hojitas de té. Este té que viene ya en bolsita, por supuesto, el té que viene suelto, y le va a agregar canela, hojitas de té, y le va a agregar palitos de canela y lo va a colocar en su dormitorio y se va a acordar de mí que el amor llega. El té es uno de los elementos que más ayuda para el amor. Perfecto. ¿Cómo le va a ir a la mujer Géminis? A la soltera, a la comprometida y a la separada. Bueno, vámonos con las Géminis solteras, que las Géminis solteras andan románticas, se creen el cuento, andan con autoestima, van a saber escuchar lo que la otra persona quiere, van a saber escuchar los consejos que otro le está dando, por lo tanto, van a andar bastante bien. Es una buena semana también para que encuentre pareja, es una buena semana para que se relacione con la gente. La verdad es que Géminis tiene el poder de la comunicación, por lo tanto, va a resultarle lo que quiera. ¡Túper! Buena semana, atento, acuérdense que la luna nueva, siempre si usted tiene una idea fija, es el momento para. Ok, y la que está en pareja. Aquella que está en pareja, van a fluir, la verdad es que andan harto audaces, se van a creer el cuento, ya, van a quizás mostrar un poco más otras facetas. No, pero van a estar audaces con las parejas, bueno, también es lo mejor comprarse casas, comprometerse, tener familia. Ah, presionar para que le pida matrimonio. Claro, todo aquello viene para la Géminis. Perfecto. ¿Qué pasa con la Géminis separada? Eso, ¿qué pasa con la Géminis separada? La Géminis separada, a diferencia de estas solteras y comprometidas, todavía hay un estado de melancolía. La verdad es que no se han podido desligar quizás de esta separación, de este mal proceso. Géminis es un signo bastante aire, como lo sabemos, por lo tanto, muchas veces cae en estados de sí, de no, ya, y esto es un poco lo que les está pasando. Están reflexivas, están pasando por un periodo de tomar estas decisiones, yo siento que quizás aquí todavía no hay nada 100% decidido y muy oscilante con sus estados anímicos. Con lo tanto, el amuleto va a ser, báñese con una gotita de azúcar y una cascarita de naranja. Esto usted lo puede colocar en una hallita, lo va a servir y luego, plim, se lo enfría. Se lo enfría, después, por favor. Lógico. Pero después se enjuaga, no, se lo deja puesto, lo último. Por favor, no se enjuague, no se enjuague porque la magia de los baños y de los amuletos tienen que penetrar estos elementos para que nosotros, la energía y nuestro aura se limpie. ¿Azúcar con qué? Azúcar con naranja. ¡Ale, rico! ¡Ale, rico! ¿Qué va a pasar con las chicas y los chicos de cáncer? Vámonos con cáncer. O sea, las chicas, los hombres no nos interesan. Vámonos con las cánceres solteras que andan pasando por un momento de sinceridad. Andan con ganas de decir lo que quieren, lo que sienten. Andan con buena actitud, con una actitud ganadora, con una actitud de querer llamar la atención. Cosa que no es tan común en cáncer. Acordémonos que cáncer es un signo bastante emocional, bastante piola, inestable. Por lo tanto, esto de andar con una actitud positiva, de creerse el cuento, de querer aventurar, de atreverse, es algo muy positivo. Así que pueden tener por ahí algunas aventurillas, pueden pasar cositas ahí entretenidas. A casi todas las solteras les va a ir bien esta semana. La verdad es que sí, porque es la luna nueva. Y la luna nueva, todo aquello que uno quiera comienza. Acuérdense de eso. ¿Qué pasa con las mujeres que están en pareja? Las que están en pareja, las que están comprometidas, van a estar por un momento de rutina. La verdad es que aquí nuestras cánceres comprometidas van a andar un poco aburridas, la rutina las tiene un poco ya cansadas. Atenta a las señales que se están dando en la relación. Modifique, atrévase a los cambios. No se deje estar, tal vez. Claro, no se deje estar, preocupese de los detalles y bájele la intensidad a la irritabilidad. También hay que exigirle detalles al otro también, porque es cuando es el otro el que se deja estar. Por supuesto, por supuesto. Uno se queda esperando, esperando, no, exíjale. O sea, yo creo que una relación se alimenta de a dos. ¿Y las cánceres que se están separando o se separaron? Las que se están separando, que están pasando por este periodo, andan bastante perceptivas y que siga su instinto. Eso es muy importante, siga su instuición. Su instuición la está llevando por un buen camino. Andan bastante pensativas, con ganas, con energía, con fortaleza. La verdad es que no andan deprimidas. Ok. Ya andan pasando por este estado de tomar la mejor decisión para ellas. Ritual para cáncer. Colocar una bolsita roja. Esta bolsita roja puede ser aquella bolsita típica que uno tiene de joya o hacerla a través de papel. Con pétalos de rosa secos. Dos pétalos de rosa seco, ojalá rojo y una nuez moscada, por favor. Y usted lo guarda en su cartel. Perfecto. Las leos. ¿Qué vamos a hacer con las leos en las mujeres que están solteras, están comprometidas, están separadas? Vámonos con las leos solteras porque las leos solteras están pasando por un minuto atractivo, magnético, están atrayendo a quien quieren. Van a llamar la atención de la persona que a usted le gusta. Evite, sí, un poco ser egocéntrica. Esto de ser centrito de mesa de repente, evite ser un poquito centrito de mesa de repente porque eso quizás le va a jugar en contra. Pero bastante objetiva, bastante clara, saben lo que quieren, así que van a jugar esta semana. ¡Jueve! Lo van a pasar bien. ¿Qué pasa? Están comprometidas como Antonella Río. El fondo está soltera, en el fondo. No, pero te está comprometida. No, sí, sí, no. No, no, el papel no es, no habla del compromiso. En el concubino. Perdón, perdón, sí, sí. Oye, las comprometidas, te voy a contar, que esta es una semana un poquito sentimental. Un poquito sentimental, quizás van a andar un poco llorona, de repente un poco victimaria, segura de lo que quieren, segura de su relación, pero falta estímulo. Así que todas las parejas que tienen ahí un aleo, estimúlenla, porque si no los sentimientos las van a confundir. Regalos con sorpresas y ocasiones a comer. Aprovechen. Luego con las separadas. Vámonos con las separadas, que las separadas, a diferencia de otras separadas, aquí viene un corte total, porque van a correr riesgo. ¡Jale! Estas son las leos que van a correr riesgo, van a ir a buscar, toman estas decisiones, van a andar simples, van a tener altos y bajos, por supuesto, pero ellas van a querer correr el riesgo. O sea, ya sea de separarse o quizás de buscar otra pareja. ¿Qué amulito le damos a Leo? Le vamos a prender una velita rosada, ¿ya? Y al lado de esa vela rosada usted va a prender un incienso de vainilla. Importante que el incienso de vainilla, porque el incienso de vainilla, el aroma de vainilla es en lo que va a endulzar y va a ayudar para la parte amorosa. Perfecto. De vivo para adelante, quiere decir escorpión, escorpión, sagitario, capricornio, acuario y piscis. Vamos a ir poco a poco con cada uno. Sigamos con Virgo. Vamos a seguir con Virgo. Sigamos con Virgo, porque cómo vamos a dejar a la gente ahí. Es que sigamos con Virgo. No, no es que estemos así, es que tú somos mujeres. Yo estoy emocionada, por favor no me grites, estoy a mi grite que estoy sensible. ¿Cómo le va a ir a Virgo? Sentimental, no sensible, no confundas. Ya, vámonos con las solteras Virgo. Las solteras Virgo están pasando por un momento de aburrimiento. Andan en baja, andan aburridas, no desganar, no tienen ganas de nada, criticona. Y eso que están solteras. Y eso que están solteras, así que por favor cambies tu estado porque así no van a cambiar. La soltera dice, puxa, estoy soltera, estoy aburrida. La que está casada, oh, estoy casada, estoy aburrida. La que se está separando, estoy aburrida, está separada. Virgo es un signo difícil en cuanto a relación de pareja porque es difícil de atrapar. Por lo tanto, atento con esto del aburrimiento, atento con las críticas porque usted está llamando la energía y así no va a encontrar. Ya, bueno Virgo, a cambiar el chip. ¿La comprometida cómo la ve? Vámonos con las comprometidas que las comprometidas están con harta conexión con la pareja. Hay reconocimiento de lo que se ha hecho, hay reconocimiento de la parte amorosa, me gusta, están pasando por un buen estado de humor, están contentos, tienen ganas de seguir en pareja y están alimentando esa relación. Buenísimo, ¿y las separadas? Y las separadas, las que están aquí, están un poco ermitañas, se están retrayendo, andan en una búsqueda más bien espiritual, están viviendo el presente, no se están proyectando en nada, por lo tanto, ninguna decisión para las separadas es esta semana. Amuleto. Amuleto, una bolsa lila, que ya expliqué que puede ser de género, de papel, de lo que usted quiera, le va a agregar mirra, los polvos mágicos de cualquier amuleto que es el mirra y le va a agregar lavanda. Ay, qué rico. Bueno, ya sabéis, ¿y eso en la cartera? En la cartera, en su dormitorio, donde quiera, ahí está, concentrado. Ok, atenti, Libra, de Libra para adelante, vamos a continuar con los signos del Zodíaco un poquitito más adelante porque ahora tenemos ofertas. Buena, bonita, barata, de tránsito, de baño. A todos los signos nos gusta. Dani Urrizola, quien se encuentra con un maravilloso desfile, todo preparado. Buenos días, buenas tardes, Dani. Buenos días, buenas tardes, chiquillas. Ya estamos acá, como adelantamos en la comuna de Ñuñoa, porque vamos a tener un desfile maravilloso. ¿Cuál es la oportunidad? Que cuando está medio nubladito así, todavía los precios están muy, muy buenos. Sale el sol y se disparan, así que yo les traje un desfile espectacular, adelantando lo que se viene ya para el verano. Bikinis, traje de baño. Y vamos a comenzar por los trajes de baño. Esto es de la tienda Agua Bendita. La pueden encontrar a través de Instagram y también en Facebook. Llena de colores. Mira, acá tenemos un traje de baño completo. La Dani lo está mostrando. Y ¿sabes qué? Está lleno de detalles bordados, lleno de detalles también en mostacillas. No sé si me puedo acercar. Qué lindo. Ustedes lo están viendo, chiquillos, ¿no? Sí, lo estamos viendo. ¿Qué les parece? Lindo, ¿ah? Con los colores. Mira, y acá tiene todo lleno también de detalles, lleno de tiritas. Esto es súper sentador, ¿por qué? Porque la tela no tiene elásticos adicionales, sino que solamente la lycra. Entonces, no te hace ese típico doblez súper incómodo que hace que se corte la piel. Así que es súper, súper sentador. Y obviamente también todos los detalles que vemos, no solamente los trajes de baño, sino que también los kimonos, los gorritos, las carteras también son de la tienda Agua Bendita. ¿Saben lo que a mí me gusta también de esta tienda? Ahora les voy a contar que estas son mujeres que son en riesgo social de Colombia, que hacen a mano todos estos detalles, todos los bordaditos, las aplicaciones. Y también lo bueno que tiene es que tiene también estos complementos. Por ejemplo, acá tenemos esta jardinera. Muchas veces tenemos el bikini y no sabemos con qué complementarlo. Cómo ir, por ejemplo, a la playa. Entonces, todos estos son telas que tú puedes meter al agua, que al sol no les pasa absolutamente nada. Lindo. Además, estamos ayudando una linda causa entonces comprometidas con la superación de nuestro género también. Es un tema como de ayudar a nuestras mujeres. A todas. Exactamente. Qué lindo de eso, Dani, me encantó. También tenemos acá, no sé si pueden mostrarla, Lore, porque el accesorio por esencia para este tipo de ocasión son los relojes. A ver. Es lo único que nosotros podemos usar sin que tengan algún daño. Por ejemplo, todos los relojes que vamos a mostrar ahora son de la tienda 1234. Son distintas marcas chiquillas y que además son resistentes al agua. Entonces, por ejemplo, este reloj yo les quería mostrar. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven, esta es de la marca Scragen, creo. Sí, Scragen. Es un reloj súper elegante, un reloj muy delicado. Sí, que es necesario meter al agua. Que tú puedes usar para cualquier tipo de ocasión. Y además, este es a prueba de agua. Ah, excelente. Todo calza, perfecto. No, todo calza. No, oiga, Dani, hagamos una cosa. Tenemos más modelos, más desfiles, trajes de baño maravillosos. Lo vamos a ver luego de una brevísima pausa comercial y también nuestra Barbarita Canales con el resto de los signos del zodíaco. Allá venimos. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, habíamos mostrado ya que teníamos jardineritas, ¿cierto? Para poder complementar nuestros bikinis, nuestros trajes de baño. Y acá tenemos, por ejemplo, una calza. Lo mencionábamos. De repente decimos, ¿cómo vamos a la piscina? De repente, no sé, quiero ir a comprarme un heladito y no quiero ir así, me voy a hacer mi peluchita. Entonces, mira, acá tienes la misma tela del bikini. Y acá tenemos la calza. Esto no te hace bulto, no te corta la piel. Los bikinis, ¿qué es lo que tienen también, chiquillas? Tienen barba algunos. Algunos también tienen este soft que hace que contenga muy bien el busto. Entonces, se ven súper bien. No sé si podemos mostrar aquí, Cami. También tenemos el pareíto en la misma tela. O sea, hay una serie de elementos que tú puedes elegir. Desde la cartera, el pareo, hay unas chaquetitas también muy, muy bonitas. Y tenemos también acá el reloj totalmente al tono que lo puedes meter. Tú todo esto lo puedes meter al agua. O sea, es ropa a ver, ¿cierto? Dani, oye, el estampado no sé, anda con cosas, ¿ah? Vamos con estampado, pero con tupi, harto color, geométrico, bordado. Mucha combinación. Mucha combinación, muchos detalles también. Como yo les comentaba, esto también es como una marca que tiene mucho sentido, chiquillas. Porque no solamente ayudan a las mujeres en riesgo social, madres solteras. Y ellas se dedican de cada uno de estos detalles. Todos tienen algún detallito especial, ya sea una aplicación en mostacilla, en algún otro elemento. Que los hacen, obviamente, muchísimo más completos. Muchas gracias, Cami. Y ahora invitamos a que venga la Dani. Y esto yo sé que le va a gustar a la Janine. A ver, a ver, a ver. Mira lo que te tengo aquí. Ay, qué lindo, me encantó. Mira qué lindo ese kimono. Lindo. Lleno de borlas, mira. A ver, a ver, a ver. Qué lindo. Y es exactamente el mismo estampado, o sea, hace juego. El diseño es maravilloso, además, me encanta. El diseño es precioso, mira. Están todos los tonos del bikini. Y acá, este bikini me gustaría acá. Camerita, amiga, si puede mostrar un poquitito. Mira estos detalles que tiene acá. Bueno, acá tiene estas dos tiritas. Qué lindo. Lo bueno es que, por ejemplo, la gente que tiene más caderas también puede usarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hablamos de tener un poco de cuidado quizás con los estampados. Pero el estampado, al no estar completo acá, hace obviamente que no se vea tan abultada esa zona. También la parte de atrás de los bikini, no se va a mostrar, Dani. Son también de un tamaño súper bueno. A ver, a ver, a ver, nos estamos viendo bien. Porque si bien no es un colalesque o un bikini brasileño, como nosotros llamamos, que son más chiquititos, contiene súper bien. Y también son sueltitos. Mira. Mira, qué lindo. Quería preguntarte... Este es un tipo de marca. Este me encanta. Porque mezcla el animal print con los colores encendidos. Es muy, muy lindo. Y como te digo, también te contiene muy, muy bien el busto. Te contiene. Porque tiene un armazón en esa zona. Te contiene más que pololo. Oye, Dani, una pregunta. ¿Para qué no pasar en banda y realmente tirarte un piquero a lo, no sé, splash y que no se te vaya a caer el traje de baño? ¿Cuál es el secreto? ¿Talla, corte, confección? Sí, va a depender tanto de la talla definitivamente. Y también de, por ejemplo, el busto que tú tengas va a tener que elegir muy bien qué te queda bien a tu busto. O sea, obviamente, por ejemplo, en el caso de la Dani que tiene un busto moderado no va a tener ningún tipo de problema. Pero ¿sabes cuáles son buenos? Los que son amarraditos acá arriba. Ah, los que son amarraditos. Exacto, claro. Yo una vez pasé una vergüenza terrible en Reñaca, oye. El bombazo. Oye, en Reñaca, en el cementerio, ¿ustedes han ido? ¿Dónde todos nos tenemos la vuelta? Se fue de cuajo el soteno. Un segundo más, estamos contigo, Dani. Y con Rizola con este desfile maravilloso de traje de baño que están muy en boga, muy en tendencia, con diseños estampados. Muy atrevido, además, para todas las edades y todos los tipos de cuerpo, Dani, porque nosotras son muy iguales. Exactamente. Sí, porque tenemos también, como mostramos, varios trajes de baño enteros. Hay gente que de repente no se atreve mucho, que siente que tiene guatita, entonces estos quedan muy, muy bien. Ahora vamos a invitar a nuestra próxima modelo, que venga acá, la Lore. La Lore. Acá. Y ella viene justamente y precisamente con un traje de baño entero. Ahora, este es bien osado. A ver. Yo lo recomendaría para alguien que no tenga tal vez tanto gusto o que sea más bien atrevida. Buena. Tiene este corte, mira, miren qué sensual. Este es para una señora más o menos como uno o una señora más joven que uno. Yo creo que va a depender, Anto. O sea, es que el Anto es lo que me habló, ¿cierto? Sí, perdón. Sí, va a depender en realidad de cuándo seas tú, porque si bien este tiene esta altura acá en la zona central, de todas maneras, es bien, mira, es bien contenedor de la zona lateral. Entonces, de repente, tú puedes el busto acomodarlo de tal manera de que no quede en esta zona. Entonces, ahí me se ve un poco menos burdo. Es un escote de calma. Pero, de todas maneras, mira, es un traje de baño entero con bolitos acá. Mira, no se puede mostrar la espalda. Mira qué linda que es. Oh, bello. Y también bien sueltito con esto acá, que es lo que tú mencionabas. Si tú te vas a tirar un piquero, vas a hacer algún movimiento, eso va a quedar exactamente en su lugar. Nuevamente también con todo su detalle y con su carterita alto, ¿no? No tan pechugona, ¿no, Dani? Y mira los detalles que tienen acá. Terminé, pues. Dani, una mujer que mucho... Todo bordadito con lentejuelas, con bolas, con lleno de tal, todo hecho a mano, chiquilla. Yo quiero recordar la tienda. Esto es Agua Bendita Chile. La pueden encontrar a través de Instagram o Facebook como Agua Bendita Chile. Y los accesorios como los relojes en 1234. El Instagram es 12-34 y ahí encuentran todo lo que les estamos mostrando. Es estupendo, me encantan, me encantan los bolsos. Qué lindo, qué moderno. Oiga. Qué lindos que son, ¿eh? Me encantó, me gusta porque la Dani es tan profesional. Muchas gracias, Dani, a las modelos que están exquisitas aquí. Le mandamos un beso gigante a todos. Nos va una pausa comercial muy cortita. Y luego, mujeres, primero, con el horóscopo. Ya volvemos. 9 de noviembre, con mucha más información y datos sobre los signos que damos pendiente con Libra, mi querida. Libra soltera. Vamos con Libra. Atentos los Libra solteros, todos los Libra solteros a notar, porque se viene una semana gozadora, con mucha pasión, intensa para todos. Así que bien puede conseguir pareja Libra esta semana. Vámonos con aquellas que están comprometidas, enamoradas, con pareja. Atentos porque ellos van a llegar a acuerdo. Se está disfrutando de la relación. Hay una energía positiva. Así que bien siga por el camino porque todo fluye para los Libra. Ya, muy bien. Comprometía, que la preocupaba a la niña Virgo y nos estaba preguntando. Comprometía, todo fluye. Esto es Libra, no es Virgo. Ah, perdón. No, es Libra. Las solteras de Libra, ¿qué pasa con eso? Dijimos ya las solteras de Libra. Ah, es que dijiste comprometida. No, dije, escucharon bien. A ver, a ver, a ver. Dije, las solteras Libras, atentas las solteras Libras, van a andar gozadoras, intensas, con mucha pasión. Van a pasar por una buena semana, se muestran de buena forma. Vámonos con las comprometidas. Ahora sí, lo revisalo en www.larred.com. Ya, las comprometidas van a llegar a acuerdos. Están pasando por un momento bueno, positivo con la pareja. Están disfrutando de todo aquello que han logrado. Así que, bien. Vámonos con aquellas que se están separando, con aquellas que están en conflicto. Ellas van a estar un poco más arriesgadas, convencidas de aquellas decisiones que quieren tomar. Arriesgadas quiere decir que a lo mejor este es el paso para cortar definitivamente una relación, pero en forma bastante pacífica, lo que me parece muy bien. El amuleto para Libras, atentos, para las solteras, para las comprometidas, para usted que se está separando, es colocar un florero, claveles, perdón, blancos y rojos en la entrada de su hogar. Vamos a pasar por un momento de que rechaza la mala energía, entra la buena onda, el rojo nos va a proteger y nos va a llenar de mucho amor. ¿Así separado o mezcladito? No, mezcladito, mezcladito. Oye, se viene la semana, estamos de cumpleaños los escorpiones, hoy está el cumpleaños el viernes, el viernes. ¿Cómo nos irá a ir? Atento con escorpión, vámonos con las solteras escorpiones que están pasando por un minuto bien decididas, con ganas, tomándose las riendas de la vida, bien directas a donde quieren llegar, auténticas, demostrando lo que quieren, demostrando si les gusta a alguien, se arriesgan, tan aventureras. Me gusta la semana para escorpión. Bien, bien. Oye, no tienen infierno astrológico los escorpiones. ¿Cómo? No tienen infierno astrológico. ¿Infierno astrológico? No, sí tienen, tienen su luna. Vámonos con las comprometidas, atenta a las comprometidas escorpiones, porque ellas sí van a andar sensuales, pasándolo muy bien en el plano íntimo, plenas, entregadas, enamoradas, contentas de todo aquello que les está pasando, así que bien por todos ustedes que están comprometidas. Perfecto. ¿Y a las que están separadas? Ay, las que están separadas, escorpiones, que están pasando ahí, que están en la quemada, la verdad es que están pasando por un momento también de mucha paciencia, siga su intuición, siga eso que le dice el estómago, y sea tenaz a la hora de tomar todas las decisiones. De nada. Perfecto. ¿Cuál es el amuleto? Atento, atento, va a ser colocar un cuarzo rosado, y al lado de ese cuarzo rosado ponga un vaso de agua, porque ahí está la magia para el amor. Oye, oye, la magia. Tengo un cuarzo. Tenemos un cuarzo, pero tenemos un dato. Oye, oye, César, ¿cómo estás? Hola, César, nos va a hacer un pastel de papas más ratito. Qué rico. Ahí vamos a estar, a la guayse de la pastel de papas. A la guayse, pero qué rico. Seguimos con la Sagitario. Vámonos con la Sagitario. Atento, Sagitario, si usted está soltera, es una semana curiosa. Es una semana para que usted ande ahí viendo qué es lo que quiere, descubriendo qué es lo que anda buscando en una pareja muy independiente. Se presentan estas Sagitario, algo que es una característica propia de ustedes y extrovertida. Por lo tanto, hoy día se muestran tal cual son. Muy bien, Sagitario. Vámonos por las comprometidas. Vámonos, vámonos. Son un poco conflictivas las Sagitarios en relación. Peleadoras, buenas para discutir, atento con eso. Pero no quita que a pesar de que anden peleadoras, buenas para discutir, anden bastante liberales. Andan con ganas de tener su espacio, necesitan cambiar ciertas cosas, mover el aire de la relación, atento con eso. Ya igual así todos van a querer conquistar a su pareja. No, pero es un movimiento importante. Oye, ¿y las que se separan? Las que se están separando van a andar bien exigentes. No, no se crea que por estar separándose, no, va a querer decidir, definir. Muy materialista, si tiene que no estar por algo económico lo va a hacer. Y algo individualista, por lo tanto, ahí, firme con las decisiones que tanto van. O sea, ese hecho va a quedar arruinado. Así es. Vámonos con el amuleto para Sagitario, que va a tener que colocar una foto de un hombre, de una mujer, obviamente las que están en pareja, que sea de su pareja y que sea de usted. Y esas dos fotitos usted las va a unir con un imán. Acuérdense que el imán atrae el amor, atrae la pareja. Y las van a cubrir, les van a echar polvitos de canela para que, boom, esto fluya y el amor se siga. Y las solteras pueden hacerlo con alguien al cual pretendan, por ejemplo. Por ejemplo, o simplemente una foto de un hombre, la suya, atraigamos. ¡Bratidismo! El imán es uno de los secretos de los amuletos para atraer, es como el espejo. Oye, y la fotografía boca abajo. Claro. ¿Qué pasa con las Capricornios? Vámonos con las Capricornios, que las Capricornios esta semana, las solteras, andan misteriosas. Les va a gustar jugar al misterio. De repente un poco fría, de repente un poco distante, lentos para querer conquistar. Ellas son muy terrenales, por lo tanto esto del misterio es la forma de jugar a la conquista. Perfecto. ¿Ya? Vámonos con las comprometidas, atenta con las comprometidas, porque ellas sí van a andar muy observadoras de lo que está pasando, muy observadoras de cómo se está comportando su pareja. A ratos un poco silenciosa. Van a observar, van a mirar, sin hacer tantos comentarios, pero a la hora de decir, muy directa. Muy. ¿Y ahora el amuleto? El amuleto, no. Ah, no, la separada. ¿Cómo vamos a dejar a las separadas Capricornios? Las separadas Capricornios están pasando por un momento medio depres. Estas sí que están angustiadas, no están seguras de las decisiones que están tomando. Por lo tanto, mucho diálogo y quizás conectarse más consigo mismo para ver bien cuál es el camino a tomar. Hay que levantarse, no hay que dejarse estar. Sí, es verdad eso. Vámonos con el amuleto para Capricornio, que frente a un espejo, atento con eso, usted va a prender dos velas. Ya. ¿Ya? Obviamente, cada vela va a representar a la pareja y estas dos velas las vamos a envolver en miel y en laurel. Pero, perdón, ¿a la expareja? No, va a representar a la pareja. Una vela acá y una vela acá, frente al espejo, envuélvala en miel y colóquele laurelcito para que ¡pum! despierte la pareja. Buenísimo. Vámonos con Acuario. Vamos. Atento, Acuario, porque las solteras Acuario esta semana van a andar rápidas. Mira, súper rápidas mentalmente, originales, independientes, soñadoras, con ganas, con garras. Me gusta porque lo van a pasar bien. Muy contentas van a andar. Aquellas que están comprometidas van a andar pasando por un minuto bastante transparente, van a querer decir todo lo que les está pasando. Generosas con la pareja, pero sí muy preocupadas de la parte material. Buenísimo, buenísimo. Mi querida, hagamos una cosa, vamos a dejar esto hasta aquí un segundo, vamos a una pausa comercial cortita y volvemos con todo lo demás, lo que queda de los signos con Barbarita y Antonella. Aquí en Mujeres Prendas, tenemos cocina. Ya volvemos. Las comprometidas, ¿cómo la va a ir? Vamos a las Acuarias comprometidas. Dijimos que las Acuario soltera rápido para que estaban originales, rápidas mentalmente, muy independientes. A diferencia de las comprometidas, que andan generosas, naturales, bastante ganosas, como digo yo, y muy transparentes con las parejas. Muy bien. Aquellas que se están separando, que usted está pasando por un momento difícil, si es Acuario, cuide su espacio, manténgalo bien, haga proyectos personales y no caiga en estados tan emocionales. Y el amuleto para nuestras amigas de Acuario. Oye, mira, este amuleto es un amuleto súper entretenido, que le va a tocar a Acuario, pero si usted es de otro signo también lo puede hacer porque es muy bueno. Va a colocar en un papel tres hojitas de laurel. Me va a doblar ese papel en tres partes y luego le va a agregar un perfume de sándalo o una esencia de sándalo. Lo va a guardar en su clóset o en su lugar más íntimo en cuanto a ropa y se va a colar de mí como va a llegar el amor. Entendí, entendí. Estupendo, estupendo. Vámonos con Piscis, chiquitos. Vámonos con Piscis. Las Piscis solteras van a pasar por un momento buenísimo porque andan coquetas, sensibles, pacientes, bien ganosas yo encuentro que andan las Piscis solteras. Así que lo van a pasar muy bien esta semana y seguramente más de algún juego van a vivir. Aquellas que están comprometidas en una relación van a andar concretas, así de simple, concretas con la pareja, muy cariñosas y con la ilusión de que pasen cosas diferentes. Perfecto. ¿Ya? Y aquellas que se están separando, que están pasando por ese momento medio difícil, van a andar un poquito intuitivas, posesivas diría yo. Hágale caso a la iglesia. Posellidas. Pero la posesión ahí me complica un poco y muy soñadora. Así que yo creo que no es una semana para tomar ninguna decisión importante. Ay, es así, Piscis. El amuleto será, báñese con lavanda, la lavanda ojalá seca o esencia de lavanda, azúcar y unas hojitas de manzanilla para bajar la intensidad y para mejorar la calidad. Ay, excelente reporte. Hoy fue un ojo como diferente, espero que les haya gustado. Ojalá que nos sirva. Oye, esto nos encantó. Nos encantó. Muy bien, muy bien. Te queremos tener luego en la semana, no sé. Nos veremos por ahí. Te vamos a abandonar porque nos vamos a la cocina. Vamos a la cocina. Vamos a la cocina. Vamos a la cocina. César, por favor. Bienvenido. César, un aplauso para ti. ¿Cómo estás? Súper. Un besito. Oiga. Vamos a revisar los ingredientes y la receta del pastel de papas. Es exquisito usted para esto necesita nada más y nada menos que medio kilo de carne molida de pavo, eso sí, una cebolla mediana, sal a su gusto, una pizca o un pichete de orégano y también va a necesitar siete papas medianas, un huevo y una cucharada de margarita. ¿Cómo comienza esta maravilla? Esto se comienza, bueno, preparando el puré de las papas. Ok. Siempre seleccionan unas papitas, hay unas papas que se llaman papas chancheras. ¿Cuál? ¿Qué es la chiquitita? Esa chiquitita. Las que da lata pelar. Pero esas son. Pero esas tienen la cremosidad dentro que nos van a aportar nuestro pastel de papa al final. Perfecto. Ay, qué terrible. ¿Se ponen agua fría o en agua caliente de una vez? Desde agua fría. Ok. Se pican, se pelan, se pican. Ok. Y bueno, se dejan de 15 a 20 minutos hasta que estén listas. ¿Con o sin sal? Con sal. Con sal. Siempre con un poco de sal. Esa es la gran duda que tengo porque dicen que se ponen duras si uno le ha salado. Sí, bueno, dicen tantas cosas. Depende de la papa, yo creo que van a seleccionar una buena papa. Claro. La papa chanchera es una de las mejores. Vamos a retirar esto porque ya... Papa chanchera, entonces la recomendación de César Parada para este puré de papa. Qué rico lo que vamos a hacer, que está blandita. Una vez que está blanda, la pasamos por el prensa papa, prum, 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 qué sé yo, que quede bien lisita. Y le agregamos un huevo o dos huevos, dependiendo de la cantidad de puré que vayamos a hacer. Ok. Sal y mantequilla. Y para adentro. Un poco de mantequilla. Y ya está ahí, es ese que estamos viendo allí ya mezcladito. Este que viene aquí ya listo. Ok, qué rico. Entonces, en estos sarténes vamos a hacer dos pinos. Vamos a hacer un pino de carne de pavo, con cebolla, zanahoria, el clásico pino en la casa. Y el otro lo vamos a hacer de fondo de alcachofa, de huella. Mira esta. ¿Qué es eso? Son ostras amarillas. Ostras, parecen champiñones. Sí, son como una seta igual. Hagamos el clásico primero. Ah, son setas. Hagamos el clásico. Vamos con el clásico. El clásico, el old school. Aceite, sartén caliente. Ya. Ah, aceitito de qué? Sí, ¿no? Sí, qué quepa bueno. Así que lo vamos a repartir para los dos. Mejor, mejor. La mecánica es la misma, ¿no? Siempre. Solo son diferentes los ingredientes. Esa. La reina de la cocina. Perfecto. La cebolla. La cebollita. Muy bien. Muy bien. Ya cuando comienza con ese... No, vamos a ir haciendo los dos mejor, ¿eh? Sí, mira. Cosas de tiempo, qué sé yo. Tú eres hombre y puedes hacerlo al mismo tiempo. ¿Ves? Dos cosas. Para que veas. Estupendo. Bueno, después de la reina siempre va el rey. Ok, el ajo. El ajo, por supuesto. Ah, maravilloso. Para esta hora de la mañana ideal que al pasadito de ajo, ¿no? Tú sigue nomás que tenemos un concepto. ¿Cómo no estás, amiga? Ah, que se ve hoy al mismo tiempo para hacer los dos tinos. Tengo los dos subando. Me gustó eso de la reina y el rey. César, está bueno. Como concepto. Nunca lo había escuchado. ¿Tiene que cristalizarse la cebolla, César? Tiene que cristalizarse. Tiene que ponerse transparente. O su ala hasta que esté amarilla, dependiendo del gusto de cada uno. ¿Y el ajito dorado? El ajito dorado, sí. El ajito dorado, sí. ¿Cómo está, César? Muy bien, muy bien. ¿En qué vamos? Mira, la cebolleta ya está cristalizando un poco, está cambiando de color, se está poniendo un poco transparente. Ahí es cuando le voy a agregar una mezcla que hay de merken con sal del desierto de Atacama. De Uyuni. Ah, qué bueno. Y avellana. Son unos productos chilenos que hay de cocina como... Un producto étnico muy, muy bueno. Siempre nos sorprende, César, con cosas como exclusivas, llamativas, pero muy de nuestra tierra. Pueden buscar en mi Facebook, allí les cuento qué marca es la que estoy hablando. ¿Cómo se llama esta sal, esta mezcla? Esa sal es de merken con avellana y sal del desierto de Atacama. Ah, y sal del... ¿Tu Facebook cuál es César? César para Envid. Envid. Ah, que es la marca de estos trajes. ¿Te imaginas el sal? Que es la misma marca de mis trajes. Pica, pica. Vamos con eso. Eso pica, pero suave, muy, muy suave. ¿Pero de entrada o de salida? Puede picar tres. Ah, tres. Muy bien. Ese pica la boca y la raja, ¿no? Dependiendo de la cantidad que hay. Bueno, acá, la raja. Pica la boca y la raja acá, acá, la boca, acá. Mira, acá ya che la carnecita de pavo, para hacerla un poquito más sano, qué sé yo. Siempre es bueno comprar, ojalá se pueda comprar una maquinita en la casa que es para moler la carne. Ajá. Ustedes mismos la muelan, así saben bien de dónde viene y cuál es. Ah, bueno, cómprate la Antonella, me la prestas. Entonces, cebolla, fondo de alcachofa, dibueñes. Dibueñes, que tenemos... ¿Esa la conseguimos acá en dónde? El sur. Acá en La Vega. Ok, perfecto. Tenemos mucha suerte de que todavía hay por el cambio climático. Perfecto. Se ha mantenido. Esta es la ostra. Ostra amarilla, que es una raza que está saliendo en Chile. Primera vez en mi vida que veo. Es una seta. Mira, es una seta, es como el champiñón ostra grande, pero amarillo, dulce, es pero... Dulce. Ah, no, yo quiero probar esto, pero ahora. Muy, 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 muy bueno. Le pones solo la parte de arriba y el tallito lo dejas. Claro, el tallito es un poco duro, muy fibroso. Ah, ya, ok. ¿Y eso lo puedes plantar? No, porque las setas van por esporas. Te ayudas por acá. Ya. Yo te ayudo por acá y como es lo que... Entonces, mira, tenemos entonces los dos pinos andando. Ok. El clásico. Ya. A ese clásico le vamos a agregar un poquito de zanahoria. Ya. Ah, qué bueno que lo haces con carne de pavo. Siempre hay que tener que cuidar un poco y, como te decía, moler cada uno la carne, porque hay veces que no sabemos qué procedencia tiene, ni por qué se molió, ni cuánto tiempo tenía. O sea, que igual si uno no compra el moledor es bueno ir con el pedazo entero, digamos, y que se lo muela el señor de la carne. También, también se puede hacer, muy bien. Siempre es importante usar este tipo de recipientes para conservar el sabor, ¿no? Siempre conservar el sabor, porque aquí hay un pastel de choclo, un pastel de papa, y ya se le va metiendo información para que se me molen. ¿Por qué le da este zanahoria al de pino, de carne? Porque le da un dulzor. Ok. A mí me gusta siempre la combinación como de un poco de dulce en la comida. Perfecto. Sí, esto es como un poquitito agridulce, o de salada. Y la idea es que tengan la alternativa siempre para la gente vegetariana o vegana, qué sé yo, de poder hacer lo mismo, pero ponte tú aquí, están los fondos de tu alcachofo, están los rigueños, están la otra amarilla. ¿Qué alternativa podríamos nosotros de fantasear? ¿Champiñón? ¿Champiñón? Mira, lo mejor es levantarse, ir a la vega, y que la vega te diga que vas a cocinar. Te sorprende. Ah, con lo que tengan fresco, de minuto. Eso, siempre, siempre, lo más importante de la cocina es que sea fresca. ¡Qué maravilla! Don Arturo, usted ahí nos pasa el dato en la vega de que es lo que está recién llegadito, del sur, del norte, de cualquier lado. Claro. Mira, vamos a ir entonces... Montando. Esto no tiene que estar crudo, esto tiene que quedar bien sellada. Eso tiene que seguir, yo mientras voy a ir montando el acá que tienen los fondos de alcachofa que ya están blanqueados. Ok. Le vamos a echar un poquitito más de este mix de sal con avellana y merken. Es como salveo, no es que tengan que quedar así mega pesados. Ah, es que mira, sobre todo si comes verdura, que ya puede ser un poco más fome que la carne, que se yo, ponemos una base de este puré que hicimos en vez de leche con yema de huevo, con huevo completo, perdona. Ajá. Siempre ponemos una capita de... Ah, primero la base, ya. De puré. Ok. Mira qué maravilla. Puré de papas, dos alternativas acá. Una más sana porque no tiene carne y la otra con carne pero sana igual. Es carne de pavo. Mira, en el caso de la carne, el pino de carne, siempre es mejor hacer el pino de un día para otro. Ah, para que concentre el sabor. Es bueno lo que dicen los del pino, que de repente hay pastel que no se sorprende y tiene demasiado nervio la carne. Entonces la mitad, ¿cómo asistupa ahí? No, fome y hay... ¿Rejurgita? Mira, hay algunos que les gusta echarle huevito dentro o echarle aceituna dentro. Ponte tú. Entonces, tenemos los vigüeñes, la ostra amarilla, el fondo alcachofa. Otra capita de papa. Otra capita de puré. Cuando se les pegue el puré, lo mejor es tomar un pocillito con agua. Ajá. Ahí. ¿Te mojas los dedos? No, te mojas la cuchara. Entonces la cuchara, ahí ya no se va a pegar al puré y te va a dejar estirar bien esto. Bueno, y como dato, no dejar absolutamente cocinado el pino porque después va al horno, Maxi. Claro, va al horno y... ¿Cuánto rato el horno, querida? Perfecto. Mira, entre 20 y 25 minutos, dependiendo del tamaño y la potencia de tu horno. Ya. Ok. 20 y 25 minutos, ¿a qué temperatura? 180 grados. Ok, perfecto. Ya, entonces pusimos las dos capas de puré con el relleno al centro y esto que lleva arriba, quesito o algo así. Esto no lleva arriba. Lo que pasa es que la mezcla de la papa procesada con la mantequilla lleva un huevo completo. Y eso nos va a ayudar a que dore. Y le pones esto encima, yo vi. Claro. Yo vi, yo vi. Entonces... Y a las 9 y 59 de la mañana, estamos a punto de terminar esto. Mira. Qué maravilla. De repente podemos mezclar azúcar rubia con un poco de ají color. Ya vieron. Perfecto. No merken azúcar rubia con ají color. Sí, para que le den el dorado. Te aseguraste que queda un dorado... Ok. ¿Y sabes cómo queda? Esto al horno y después... Cha, 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 cha. ¿Cómo sale esta maravilla? Veamos. Mira esta maravilla, qué delicia. Y de vuelta. Recién sacadito del horno. Acá está, mira. Venga, para acá. Pastel de papa de César Pará. Muchísimas gracias. Qué delicia. El 28 de noviembre la hacemos todos. Ahí está. Cha, chao.